Con música de viento, danzas de la región y carros alegóricos, en Copala celebraron el segundo festival del plátano macho en honor a San Francisco de Asís. La avenida principal de la comunidad se vistió de algarabía. Posteriormente se llevó el corte de listón para dar seguimiento a la exposición gastronómica organizado por comerciantes, habitantes y productores con el propósito de dar a conocer el plátano macho de su exquisito sabor que se puede combinar con el caldo de pescado, enchilado de puerco, caldo de panza, caldo de res, entre otros platillos típicos de Costa Chica. Se está llevando a cabo el uso de cubrebocas con la mayoría de los asistentes, el uso de gel y estamos aquí, agradecemos esta aceptación que tiene nuestro evento y la intención es esa, promover los productos que nuestros comerciantes están haciendo, promoverlos, darlos a conocer para abrir nuestro mercado. Los presentes se gustaron de los platillos y del plátano frito con lechera, asado, dorado, molletes y tostones, además de productos como la calabaza, coco, sandía y pepino. Está bien, me gusta como están organizando la fiesta y este, pues está bonito. ¿Qué tal el sabor con el plátano? Está bien rico el plátano, el plátano macho son lentejas con plátano macho. Que lo prueben con mole de marrano, le llamamos machuco, plátano verde y dos plátanos verdes y un amarillo, salió en machuco sabrosísimo, igual que con el mole de marrano. Ese va con toda la clase de comida. En este segundo festival del plátano macho, también se llevó a cabo el concurso de racimo de plátano más grande, obteniendo el primer lugar el productor Faustino Clemente Hernández, segundo puesto Víctor Guerrero y tercer lugar Miguel Guerrero Ávila. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.